Gracias por ver el video. Vamos a trabajar ahora en primer lugar con 7 niveles del sistema nervioso. Esta introducción puede ser de las que consideremos bastante sencillas, es decir, significa un curso de nivelación. Sin embargo, a medida que uno puede seguir avanzando, nunca está de más recordar que el sistema nervioso está formado por subdivisiones que en general son ignoradas porque hay algo que se llama corticocentrismo, que es entender que el estudio del sistema nervioso o cuando se menciona esa palabra tan genérica como neurociencias, uno se está refiriendo a sistema nervioso central y utiliza la palabra cerebro. El sistema nervioso es bastante más que eso. La primera distinción que tenemos que hacer es ¿por qué un sistema es nervioso? Lo más fácil para comprenderlo es mirar un árbol. Cuando uno mira un árbol y mira las arborificaciones, es decir, uno mira el tronco, las ramas que se desprenden, de las ramas se desprenden otras ramas, surgen nuevas pequeñas fibras y uno ve que esa estructura que podemos llamar con el concepto de estructura fractal, que significa reproducción de una misma forma en un nuevo espacio, esa estructura fractal que se reitera es bastante similar, tiene una forma muy parecida a las células nerviosas. La gran diferencia entre que algo sea nervioso y que no sea nervioso es la polaridad eléctrica. El sistema nervioso tiene células que tienen carga eléctrica, en cambio cuando nos detenemos las arborificaciones de un álamo no tienen carga eléctrica, sus células no tienen carga eléctrica. Traducido a los conocimientos del siglo XX, diríamos, no transmiten información. ¿De qué manera las arborificaciones nerviosas transmiten la información? Mediante los cambios en la polaridad eléctrica, es decir, pueden pasar de un polo negativo a un polo positivo y lo hacen a partir de los intercambios que tienen con otras arborificaciones. Tenemos la base, es el cuerpo neuronal, y el cuerpo neuronal tiene desprendimientos comunicativos. Con esos desprendimientos comunicativos, recordemos que son células con carga eléctrica, realiza intercambio de iones. Estos iones que tienen cargas eléctricas, modifican o, por el contrario, refuerzan la polaridad eléctrica de un cuerpo neuronal. Cuando tenemos muchos cuerpos neuronales conectados entre sí y se produce un cambio en la polaridad eléctrica de todo lo que emite ese cuerpo integrado entre sí, decimos que hay un potencial sináptico, es decir, que se ha producido un cambio en el output o salida de información de todo ese conjunto, de toda esa asamblea neuronal. Bien, entonces ya sabemos lo que es sistema nervioso. Sistema nervioso es que las células que lo conforman tienen carga eléctrica. Para tener carga eléctrica es necesario que tengan una diferencia en el voltaje dentro del cuerpo de la neurona con respecto al exterior del cuerpo de la neurona. Para lograr eso hay una bomba, una bomba en el sentido hidráulico, en el sentido que podríamos decir la bomba de agua de una casa, que se llama bomba de sodio-potasio. Esa bomba lo que hace es hacer ingresar con máximo nivel iones, que se llaman aniones, porque tienen carga negativa, en defectos de cationes, que tienen carga positiva. Por lo tanto, por inercia, las neuronas tienen una carga negativa. El medio externo tiene una diferente carga y existen otros grupos neuronales con similar o diferente carga eléctrica. La comunicación que se realiza mediante estas ramificaciones permite que haya modificaciones, cambios, y de ahí viene que sea un sistema nervioso. Bien, esto es elemental, es básico, y lo que podemos decir es que este sistema nervioso está compuesto de siete subsistemas. La división, esto es interesante desde el punto de vista pedagógico, siempre es buena tenerla esquemáticamente. Luego, cotejarla con imágenes más cercanas a lo anatómico, que son lo que se puede obtener. Recordemos que la anatomía del sistema nervioso, la fisiología, o sea, el funcionamiento del sistema nervioso se detecta mediante instrumento, no está expuesto visiblemente. Uno lo que observa son comportamientos y de ahí surge lo que se llama neuroetología, que es combinar que si se comporta así, el sistema nervioso necesariamente tiene que ser de determinada manera. Pero si uno quiere conocer exactamente, no lo va a lograr. Hay equipos que se aproximan, que son, tienen una representación medianamente adecuada de lo que ocurre, pero van en mejoría. Por eso dividirlo en siete son divisiones esquemáticas. Esos esquemas es importante aprenderlos en tantos esquemas, tener ese esquema, porque un esquema te permite ir luego a una imagen, a una representación, y hacerle pequeñas modificaciones o ajustes. Pero siempre hay que tener previamente un esquema. Entonces, ya definimos qué es sistema nervioso, y por qué un sistema es nervioso, y por qué un árbol no tiene sistema nervioso. Una vez conocido qué significa tener sistema nervioso, nos hemos focalizado en la célula, que es la unidad mínima funcional y estructural, que es la neurona. La neurona hace diferencia de una célula de un vegetal porque tiene polaridad eléctrica. Ya hemos dicho que tiene polaridad eléctrica porque tiene una bomba, a la que llamamos bomba de sodio y potasio, que provoca un intercambio de iones, es decir, de cationes y de aniones, que polariza eléctricamente a la neurona. Conocido y asentado esto, decimos, bueno, y entonces, esa estructura de siete partes del sistema nervioso, ¿cuál es? ¿Cuál es ese esquema básico que tenemos que tener? Primero que tenemos que tener en claro que hay un sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central es quizás al que más se refiere la neurociencia de divulgación. Cuando habla de cerebro, en general, que es lo que más se confunde con sistema nervioso, se está hablando de sistema nervioso central. Es el último en la evolución. Es la última adquisición. Mucho antes que sistema nervioso central, las especies cuentan con otros sistemas. Vamos a mencionarlos para tener una estructura. ¿Existe el sistema nervioso central? Existe el sistema nervioso periférico, que es un sistema nervioso motor y sensorial. Está ligado a la médula espinal y a los ganglios neuronales que se desprenden de la médula espinal y son fundamentales para que los músculos se contraigan, los músculos se expandan y tengan los movimientos. Cuando hablamos de tetraplegia, cuadriplegia, estamos centrándonos justamente en el sistema nervioso periférico. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto de dos divisiones, la división simpática y la parasimpática. Esta parte del sistema nervioso lo que hace es inervar, que significa llevar nervios y conectarlos con los órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, las distintas partes del cuerpo. Y entonces el sistema nervioso autónomo tiene divisiones complementarias. Una división simpática, que es realmente activadora, que expande energía y una división parasimpática, que por el contrario es conservadora. Luego tenemos un eje que va de el sistema nervioso central y divisiones inferiores, que eso, ya cuando entremos en evolución del sistema nervioso las vamos a observar, que es el rombencefalo, que es el mielencefalo, que es el telencefalo. Eso se conecta con el intestino. Se llama eje sistema nervioso central intestinal. Esa es otra división. Luego tenemos la división cerebelar. El cerebelo está unido por tres pedúnculos fundamentales que conectan con el tálamo y con las partes prefrontales del sistema nervioso central. Pero también tenemos el sistema nervioso neuroinmunológico. El sistema nervioso nos conecta con nuestro sistema de defensa. El mecanismo por el cual tenemos conectado el sistema de defensa con el sistema nervioso lo podemos ver en... Es bastante accesible mediante una técnica que se llama espectrometría de resonancia magnética, donde se pueden ver los intercambios que hay entre los niveles de determinado cuerpo de defensa y la actividad del sistema nervioso. Y luego tenemos un sistema nervioso neurohormonal. La liberación de hormonas también está controlada por la actividad nerviosa. Siempre que digamos controlada por la actividad nerviosa, la palabra estímulo tiene un significado. Estímulo es una palabra que tiene un significado muy interesante. Porque si tenemos un sistema nervioso compuesto por células nerviosas, lo que tenemos es disponibilidad. Tenemos una disponibilidad para la incertidumbre. ¿Qué significa disponibilidad para la incertidumbre? Que todo ese conjunto de cuerpos neuronales conectados entre sí por arborificaciones puede ser ocupado durante un lapso de tiempo por algo que reduzca esa incertidumbre, que haga que ya no sea incertidumbre. Tengo la disponibilidad de percibir. Giro hacia la derecha, concentro mis músculos oculomotores y percibo que la ventana tiene gotas de lluvia. Eso estaba disponible, tenía la disponibilidad de percibir. Ahora está ocupado por eso que es un estímulo. Estímulo es aquello que ocupa la disponibilidad que presenta el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema de incertidumbres que son ocupadas por los estímulos. A la vez el sistema nervioso tiene una carga genética que hace que determinadas predisposiciones se expresen previamente para que los estímulos puedan operar. operan porque ya hay una preparación del sistema nervioso. Entonces, en esta introducción, lo que hemos visto es qué significa que un sistema sea nervioso y cuándo un sistema no es nervioso. Es muy interesante ver que observando las ramificaciones, observando las distintas formas de los árboles, uno ve una analogía muy clara con la estructura del sistema nervioso. Es interesante porque justamente cuando se habla de las conexiones del sistema nervioso se dice arborificaciones. Se dice dendritas, se les dice pétalos a las diferentes formas en que las espinas dendríticas se van ramificando, pero hay una gran diferencia que es la carga eléctrica. El sistema nervioso tiene las células polarizadas eléctricamente y por eso permite esa comunicación. Y ya con esta definición de sistema nervioso tenemos que decir, bueno, ¿y cuál es la estructura básica del sistema nervioso? Y lo primero que hay que pensar es, bueno, pensar en que hay siete divisiones y esas siete divisiones están comunicadas entre sí. Y esas siete divisiones son las que hemos mencionado. Tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema nervioso periférico, tenemos un sistema nervioso autónomo, tenemos un sistema nervioso que se llama neurointestinal o eje brain gut, o sea, eje cerebrointestinal, tenemos un sistema nervioso neuroendocrino, o sea, neurohormonal, tenemos un sistema nervioso neuroinmunológico y tenemos un sistema nervioso cerebelar que se comunica con otras estructuras. Integrando estas siete divisiones ya tenemos medianamente un esquema de a qué nos referimos, cuándo nos referimos con sistema nervioso. Entonces si una persona hace una equiparación entre cerebro y sistema nervioso, bueno, está cometiendo un error. Cerebro sería telencefalo, que sería parte final de las divisiones del sistema nervioso central, es decir, es una parte, es la más nueva, es la más evolucionada, pero cuando, si una persona asiste a una persona que tiene enfermedad de Parkinson o sospechas, no puede trabajar con un esquema de que el sistema nervioso es el cerebro, porque le van a faltar muchos elementos para comprender qué es lo que está ocurriendo ahí. Va a tener que comprender que hay un camino evolutivo y que sobre esa corteza cerebral hay estructuras que forman el diencefalo, que forman el mielencefalo, que forman el rombencéfalo, el metencefalo, y esas subdivisiones no es necesario que las abordemos ahora, sino que tengamos en cuenta que decir sistema nervioso es mucho más amplio y real que decir estudio el cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias!